¿De qué toca hablar hoy, Fran? Toca hablar de un grupo importantísimo para lo que es la historia del rap en Colombia. Esto obviamente englobado en lo que al final le pusimos Crew Means Rap, haciendo alusión a... Más que nada para poder hablar de colectivos y también de una propuesta que salía de cualquier canon que nosotros conocemos y que hasta el día de hoy creo que no hay una propuesta muy parecida a lo que hicieron ellos. Estamos hablando en este caso de Gotas de Rap. Gotas de Rap es uno de los grupos pioneros en Colombia. Estamos hablando del principio de los 90. Para situarnos estamos en el barrio Las Cruces de Colombia. Y además de ser pioneros y tener... Ahora vamos a ir viendo como referencias históricas y qué sé yo. Estaban muy bien ubicados en tiempo y espacio a la hora de rapear lo que querían rapear, bailar lo que querían bailar, decir lo que querían decir. Al principio de todo esto nos vamos a encontrar con Content Talk, que es uno de los integrantes de Gotas de Rap. Él inició su camino dentro de lo que es el mundillo del hip hop a través del breakdance. El Gotas de Rap va a arrancar como un grupo de breaking. Estamos en el auge de películas como B-Street, entonces en ese momento lo que más pegaba, obvio, era la cuestión del baile. Algo que nosotros acá también vimos en su momento cuando hicimos, creo que fue uno de los jergas federales que decían al principio vos tenías que hacer breakdance, o sea, hacer b-boy o b-girl. Y después de ahí vos saltabas a ser rapero. En este caso pasó lo mismo. Content Talk estaba... Había arrancado con esto de la película B-Street, se había enchupado muchísimo con eso. Y tenía como de referencia ahí un grupo en Colombia que se llamaba New Rappers Breakers. Dentro de New Rappers Breakers va a estar Javi Tormento, que es con quien después va a formar esta primera parte de Gotas de Rap en 1992. Ahí ya tenemos a dos, estamos hablando de Content Talk y del Javi. El Javi tenía una hermana que también hacía breaking, que era Melissa Contento, que va a ser fundamental para Gotas de Rap. No solamente a nivel grupo, grupo humano, sino a nivel prácticamente espiritual. Melissa hará el alma de Gotas de Rap en algún punto y también va a ser crucial a lo largo de toda la propuesta. Ustedes van a encontrar que después se van a sumar personas como Don Popo, que venía de Children's Rap y de Cap, que va a ser el productor. En sus inicios también ellos cuando hacían breaking, cuando hacían música, en realidad lo hacían a mano, tipo batería y un teclado. Y después se van a pasar a la producción hecha con la Roland y todos los chiches ahí puestos encima de la mesa. Lo que tenían estos pibes, además de ser muy buenos bailarines, porque van a llegar a la tele, van a encontrar videos de ellos en la tele, cosa que no era muy común encontrarlos ahí, era que uno, sus actuaciones eran muy performáticas y dos, que la forma que tenían de rapiar y hacer una lectura social de lo que estaba pasando alrededor suyo, era muy cruda y a su vez era muy compacta y muy directa, o sea, lo que ellos querían decir. Los temas que tocaban obviamente eran temas durísimos, porque la realidad en Colombia era durísima, es durísima hasta el día de hoy, lo cual va a ser como una especie de, por así decirlo, va a ser algo muy bueno que va a tener el grupo, en el sentido de decir, son muy buenos haciendo una lectura social de lo que está pasando, lo cual va a mantener su vigencia en el discurso y a su vez lo que denota es esto, o sea, hay un montón de cosas en Colombia que no cambiaron y por eso Gotas de Rapa al día de hoy sigue estando tan vigente. Estamos hablando, por ejemplo, decíamos al principio, hablar de la limpieza social en Colombia, o sea, de estos grupos que son contratados para matar a otras personas en la calle, en Colombia, estamos hablando de desaparecidos, estamos hablando de problemas con no llegar a fin de mes, de personas apresadas por fumar, ya desde el principio estaban hablando del cannabis como una planta medicinal, o sea, estaban como muy adelantados en términos de discurso, también había otras posibilidades, también hay muy en consonancia con lo que estuvimos viendo de esta visión más latinoamericanista de Actito María Marta, que si bien no tenían capaz la cuota del anticapitalismo como cuestión per se encima del discurso, si era muy latinoamericanista todo lo que estaban planteando, porque la realidad que ellos vivían estaba muy bien plasmada en lo que estaban rapeando ahí. Sí, y en un contexto social exageradamente picante, que a diferencia de lo que estamos acostumbrados nosotros, en el medio de un contexto democrático. Claro, acá vamos a tener en 1995 su primera producción, que va a ser Contra el Muro, que en realidad es la primera grabación de rap en Colombia. Queda como, lo ponen como punto inicial de todo un producto, todo un álbum hecho y derecho de rap, donde por ejemplo en el lado A ustedes tenían canciones como Detesto el secuestro, Matar para vivir, Culpa, Rapsión de la prisión, o sea, estaban como muy metidos en el ámbito social, como también en la cara B, ustedes iban a encontrar, yo qué sé, Artículo Víctima, iban a encontrar Aquella Tarde, Crónica de Barrio, De Negro a Negro, Machismo con M de Mujer, un rap de Melisa Contento, que es una patada al hígado, o sea, la cuestión política, política social, estaba completamente atravesada por el grupo. Vos tenías personas como Popoca, ser afrocolombiano, cuando ellos hacían sus superformas de breaking, muchas veces también tenían cuestiones más de intervención artística, muy muy del under, donde capaz uno de los chicos se disfrazaba de policía y los sacaba a popo a propósito del medio del show, o simulando ese secuestro, o sea, ese tipo de cosas estaban pololeando por ahí en el medio. Vamos a escuchar uno de los primeros temas, que si bien es el segundo disco, vamos a cambiar las versiones. Entonces, vamos primero con Machismo con M de Mujer, así escuchamos a Melisa. Dale. Todos los seres humanos, mujeres y hombres tenemos los mismos deberes que cumplir, pero también tenemos los mismos derechos. Machismo con M de Mujer. 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 A mi lo va a defender, será pequeño y menos fuerte, todos lo enseñan, será su suerte, ser tira, únicamente para cuidar el rey malmente, no sé sobre mí, no más machismo, no quiero que el feminismo, la libertad, vida igualdad, lo que yo pido es la humanidad. Tenemos un par de fotos por ahí del grupo, si mal no me equivoco, una de las primeras fotos vamos a encontrar ahí para que los vayan viendo, vayan reconociendo las caras, las tengan presentes. En ese momento el discurso, obviamente, de Melisa tenía que ver con esto, ni machismo, ni feminismo, yo quiero igualitarismo, estamos en un contexto, obviamente, donde no estamos hablando del feminismo, de ahora, yo muestro que la mente de Melisa podría haber conservado ese discurso y está más que perfecto. Es una cuestión lógica de que hay algo que pasó en América Latina, que es cuando se adoptaron todas las teorías feministas, se adoptaron teorías feministas muy Simone de Beauvoir, teorías muy de afuera, que dejaban a un montón de grupos de mujeres por fuera del feminismo. O sea, siendo ella una mujer negra, que a su vez era pobre, quedaba por fuera de todo el feminismo de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Capaz era que había un libro de Angela Davis y iba a ser completamente distinto, pero es un feminismo que estaba muy por fuera de lo que eran sus problemas reales en la calle. Esta cuestión performática va a llamar la atención de una persona que va a ser crucial en esto, una persona preciosa que va a ser Patricia Arisa. Patricia Arisa es la actual directora del Teatro La Candelaria, ella es directora de Teatro, y lo que les va a proponer es hacer una conjunción entre el rap y su propuesta performática para armar una obra que va a ser esta ópera rap, donde la historia que ellos arman ahí es un grupo, al cual un grupo de amigos, un grupo de breakers, que la muerte se lleva a uno de sus integrantes, y la muerte le dice que le puede perdonar la vida si él le enseña lo que es el rap. Entonces, toda... Si le enseña a la muerte lo que es el rap. Si le enseña a la muerte lo que es el rap y a bailarlo y a vivirlo. Fuertísimo. Una de las cosas que dice Patricia en esta historia, no sé, ¿pudimos conseguir el video, Cresta? Acá que está justo. ¿Pudimos conseguir el video? Está oficiando de portero y operador al mismo tiempo del Gran Crest. Ahora vamos a verlo en palabras de Patricia. Ahí está, cuando quieras. Si podemos, tenemos el video ahí, el clip de video. Es la historia de un grupo de jóvenes que les matan, un líder cantante rapero, y ellos deciden desenterrarlo y llevárselo, reintegrarlo muerto al grupo, y llevárselo de rumba para hacer una despedida. Entonces, son todas las aventuras que tienen esa noche de rumba, y el muerto tiene una relación con la muerte, y ellos tienen una relación con él como muerto. Entonces, la obra es una metáfora de lo que pasa en Colombia. Es, de alguna manera, un intento de respuesta desde el barrio y desde el arte a toda esta situación que estamos viviendo. Esto va a ser súper característico del teatro under de los 90. O sea, nosotros acá también lo llevamos a tener, no dentro del rap, pero esta característica de graficar problemas sociales a través del teatro va a ser sumamente novedoso para lo que es un grupo de rap y en los 90 y en Latinoamérica. Pero también otras cosas que, en diferentes documentales sobre gotas de rap, lo vamos a ver en palabras de Patricia, era esta cuestión de conformar el personaje de la muerte como una persona cercana a los pibes. La muerte como una figura popular, y que no es una figura a la que le temen, sino que es una figura común. Entonces, poner a la muerte como figura común, y como hilo conductor de esto, era también muy fuerte para la narrativa que estaban manejando. A esto se le va a sumar a hablar, por ejemplo, de negarse a hacer el servicio militar. Se va a hablar de todos los problemas socioeconómicos y socioculturales que estaban alrededor suyo, graficarlos y también, obviamente, esto de pulir la actuación, pulir un montón de cosas. Y esto va a dar como resultado que, cuando ellos los entrevistan, creo que en 1994, en 1995, el show llama la atención de gente en Europa. Y ellos van a hacer esta gira por Dinamarca, van a estar en lugares tipo Alemania, lugares así, de 1995 a 1997, los pibes van a estar recorriendo el mundo con esta obra. O sea, ellos habían conseguido algo que era una locura, primero que un grupo de rap salga de gira en Europa, y que no salga con un show de rap, sino con una obra de teatro. O sea, locura total. Era una locura, o sea, para la cabeza de cualquiera, al día de hoy, inclusive, pensar sacar a... Al día de hoy es una locura. Sacar una obra de teatro sobre rap, es medio impensado. Yo no la vi, no sé, quizás estoy tirando la fruta cósmica, pero lo único que se me ocurre es esto de Hamilton. Claro. Que tiene una suerte de cosa posiblemente paralelable, siendo que no hay nada. No. O sea, que está hecho con rap, pero acá estamos hablando de personas que son raperas, que se juntaron con una mujer del mundo del teatro, hacer una obra y después llevarla por el mundo. Bárbaro. Entonces, es una narrativa completamente distinta. Ya en 1997, ellos van a sacar un disco CLAC, que va a ser el disco Revolución. Revolución también trata todos estos temas. También va a tratar temas como esto, lo que les estaba diciendo, de hablar del cannabis como una planta medicinal y que no tienen que llevarse a la gente presa por fumar. Van a hablar de los problemas del dinero. Van a hablar de la cuestión de los grupos militares y paramilitares en Colombia. Siempre dentro de un discurso muy heavy. O sea, no es moco de pavo el discurso que tenía gotas de rap, ni los problemas que están... está muy caliente Colombia en esa época. Claro. Muy caliente. O sea, estamos hablando, acuérdense, tipo, momento Pablo Escobar, a pleno, tipo poniendo bomba por todo lado, haciendo tragos por todos lados. O sea, para salir a hacer esto había que tener unas pelotas o unos ovarios. Había que estar muy bien ubicados. Muy bien ubicados en tiempo y espacio. Y eso es lo que yo reitero, que tiene gotas de rap, que al hacer una lectura tan buena de lo que es la realidad social, también lo que denota es esto, de que los problemas en Colombia no se fueron. porque yo puedo poner cualquiera de estos temas y va a seguir teniendo vigencia. O sea, desde machismo con MD mujer, hasta dinero, hasta... cualquiera. Cualquiera de los temas que estén ahí van a seguir teniendo vigencia. El problema fue en 1999, Melissa tiene su pareja en Estados Unidos, con él había tenido dos hijos. Cuando viaja a verlo, Melissa choca con el auto y fallece en el acto junto a su hijo. Esto va a hacer que gotas de rap se disuelva completamente. Porque lo que tenía Melissa, además de ser una gran referente y a ser como gran estrella, porque mismo su hermano Javi decía, cuando nosotros salíamos al escenario, la gente pedía por Melissa. O sea, no gritaba por gotas de rap, no gritaba por las canciones, gritaba por Melissa. Gritaban su nombre. Es como Fushis y Lauren Hill, ponele. Claro. Melissa era como una parte central de todo el grupo. Y es lo que va a hacer que se termine disolviendo esta parte. Cada uno después va a tener proyectos por separado, pero gotas de rap se termina ahí, porque la salida, obviamente, física de Melissa es irrecuperable para el grupo. Besides that, dato no menor, siguiendo lo que es la cronología de ellos, cada uno de ellos después va a seguir metido en cuestiones de rap. Otros van a desaparecer del mapa. Pero es muy importante cuestiones como la que hace Popo en su momento, que es agarrar el teatro como herramienta de herramienta de reinserción social de los pibes, y ver que el teatro, el baile, el rap podían convivir dentro de un mismo espacio, no solamente como una expresión artística y como una expresión denuncista, sino también como un espacio seguro para que los pibes que estaban en la calle puedan tener otro lugar donde resolver o por lo menos contener esa realidad social que estaban teniendo por encima o por alrededor de ellos. Acá no solamente estamos viendo un grupo de breakers que se convierten en raperos que van a ser pioneros, que van a viajar por el mundo con una obra de rap donde la muerte está como una cuestión central, sino que también va a ser como un gran ejemplo, por así decirlo, de que el arte también tiene esta pata de transformación social, o sea, la cantidad de pibes que se pudieron evocar al teatro, y era tan fuerte el impacto que había tenido la obra que un montón de veces pasaba de gente que llegaba a la puerta y capaz estaba todo ocupado y era como mira, yo ya sé que está todo ocupado, pero si no nos abre en la puerta la vamos a tirar abajo, o que caían 15 y te decían tenemos solamente para pagar 7 entradas, abrános la puerta porque si no vamos a entrar igual, o sea, gente que estaba o que está amelazada con un ladrillo para que le dieras una entrada, o sea, ese nivel de efervescencia a este grupo social que estaba ahí de decir estos pibes se están poniendo como locos por una obra de rap, una obra de teatro de rap, o sea, donde vieron que la gente quiera entrar a la fuerza para ver una obra de teatro de rap, o sea, ese era el impacto a nivel social que tenían ellos, decir, bueno, estos pibes que capaz estaban en la calle juntaban plata entre ellos para poder ir a ver una obra de rap, eso es irrecuperable, ni hablar, o sea, ahí está el legado de Gotas de Rap de decir, los pibes no son cuando hablamos siempre del chivo expiatorio, de ponerlos como personas que no no tienen como esta conexión con el arte, con el rap, con esto, con lo otro, si vos les llevas una propuesta que realmente les mueva la chapa y que estén reflejados en lo que están contando, porque muchas veces pasaba que como eran pibes jóvenes los temas que se llevaban encima de la mesa eran temas con los que se podían reflejar, obviamente que lo van a creer, a ver, no son personas que no tienen ni pies ni cabeza ni pueden pensar por sí mismos como va a decir no, porque no hay el arte, esto, lo otro, se pueden acercar a ese tipo de propuestas, están ahí puestas al servicio al punto de esto, querer tirar la puerta abajo para ir a ver la obra.